El agua más valiosa del mundo no es aquella que traen de los glaciares del Himalaya, ni la que viene en lujosas botellas de oro. El agua es el fundamento de la vida y ese es su valor. Es un derecho y un bien común. Somos Hongagua, somos una asociación, un grupo de personas que compartimos un compromiso y un objetivo. Acabar con la pobreza y que todas las personas y comunidades del mundo tengan garantizado su derecho al agua. Todavía más de 2.200 millones de personas no tienen acceso seguro al agua. Te lo voy a repetir, 2.200 millones de personas. Más de una de cada cuatro personas en el mundo. La crisis global del agua y la crisis climática amenazan los derechos y los medios de vida de millones de personas en el mundo. Y esa es nuestra lucha, impulsar los cambios necesarios para que el agua sea realmente un derecho y un bien común. Y que las personas y el planeta estén en el centro de las decisiones políticas. Sumamos nuestras fuerzas con redes, organizaciones aliadas y comunitarias para garantizar el derecho al agua a personas y comunidades empobrecidas en todo el mundo. Queremos agua para todas las personas. Queremos agua limpia. Queremos agua para la vida. Queremos el agua más valiosa del mundo. Y queremos que nos ayudéis a conseguirla. ¿Hablamos? 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 Gracias.